El Salón de Belleza Unisex Heritage informa que durante el mes de abril están en vigencia estas promociones Botox o shock queratínico a 250 pesos, corte masculino y barba a 170 pesos El Salón, ubicado en Avenida Gobernador Ruiz 2637, atiende de martes a sábado de 10.30 a 21 horas Gracias por ver el video